Esto es una cosa muy importante porque se ha decidido elegir al Cantón Puerto López, específicamente aquí el puerto, para poder que participe en un simulacro de evacuación hacia el mar. Como todos sabemos, aquí Puerto López tiene más de 2.000 pescadores artesanales. Muchos se encontrarían en sus faenas de pesca mientras pueda venir un tsunami. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos garantizar y queremos empezar en este piloto para generar las condiciones que les permitan a los pescadores artesanales estar prevenidos y salvar su vida. Porque lo lógico sería que le avisan que hay un tsunami, se enteró, sintió, vio, quieran correr a tierra y entre que llegan, desde que están pescando a tierra, ya les va a coger la ola y eso va a ser muy peligroso. ¿Se ha coordinado con las autoridades marítimas un punto a seguir, en todo caso, con los pescadores que estén acá? Obviamente, no nos olvidemos que quien tiene la competencia en el mar es básicamente el personal de la Capitanía del Puerto y todas las autoridades navales. Estas están en coordinación, ya llevamos más de un mes de coordinación con ellos para que informen a los pescadores, para que necesiten, con ellos mismos y con la UGR del Cantón. Aquí hemos establecido un punto de encuentro y hemos evaluado y vamos a hacer un modelo de aviso para los pescadores artesanales que estén en la rada para que puedan seguir la lancha de la Capitanía del Puerto hacia el punto seguro. Perfecto. Aquí hemos contado con la presencia de las autoridades educativas, de tránsito, policía. Sin duda, esto va a ser importante para la participación también de los estudiantes, los distintos sectores urbanos. Sí, básicamente esto ha sido una reunión de COE con dos fines puntuales. Primero, finalizar los últimos aspectos de seguridad para garantizar la seguridad del estudiante. Recordemos que van a participar todos los estudiantes de las reuniones educativas. Entonces, para evitar cualquier carro, el tránsito, tener un poco de seguridad en el tema y garantizar la evacuación segura. Y para afinar, la evaluación del ejercicio ya en todo el cantón. Porque lo importante de los simulacros no es que salgan perfectos. Si ya no salen perfectos, nunca más tendríamos que hacer un simulacro en la vida. Es ir corrigiendo todos los errores. Lo importante de los simulacros, quizás más importante de todo, es cometer errores para poder corregirlos y saber qué acciones tomar cada nuevo simulacro. Ir y esperar que algún día nos salgan perfectos y que nunca tengamos que ponerlos en práctica. Claro está. Por favor, por favor, a toda la gente de Puerto López, evacúe. Evacúe, porque si conoce su ruta de evacuación, si conoce sus puntos de encuentro, las zonas seguras, lo que va a garantizar es que salvar su vida. Salvar su vida. Tómese el tiempo, vaya caminando y diga, ah, esta es mi zona segura, voy a caminar estos minutos. Si me paso de 40 minutos, si me paso de 50 minutos, tengo que elegir o ver cómo llego más rápido, porque lo que importa es que se llegue antes de los 20 minutos de la zona segura. Con eso tenemos y garantizamos que todos y todas estemos prevenidos, que el Ecuador esté prevenido. Y en el caso, esperemos que nunca ocurra, que existe un tsunami o un terremoto, vamos a tener la oportunidad de ver a nuestros seres queridos nuevamente, porque al final lo material se recupera, pero las vidas humanas no. Y si sabemos dónde están nuestras zonas seguras y sabemos cómo llegarlas, créanme que todos vamos a poder tener la oportunidad de salvar la vida y ver a nuestros seres queridos nuevamente. Muchas gracias a ustedes.